buenas cabros cómo están y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de reclusiva aquí jugando super mario rpg la parte número 10 cabros parte número 10 si ustedes se lo preguntan dónde puedo ver esta transmisión en vivo la pueden ver directamente desde twitch desde twitch exactamente claro la pueden ver ahí voy a estar de van a ir un ratito conmigo bueno me pregunto cómo se verá la transmisión porque ya que he estado cambiando algunos códex y todo no no sé cómo andará sinceramente bueno veo que mi cpu se está esforzando bastante la verdad pero bueno esperemos que esperemos que todo esté andando bien que todo este dato de pana para que no se la g y anda fluido ya a ver dónde quedamos aquí a ver vamos a esperar que hay un poquito más de gente le hice ya difusión ya era un poco en youtube así que no no debería estar tan mal hablando como que de repente como igual le cuesta el próximo pero pero ahora vamos a salir de acá pues de hecho empieza a ventilar la hueá digo al viento estaba sacando el jugo está bien está bien está bien a ver vamos a volver al reino de los nimbus al reino nimbus porque me dice que algo aquí faltó estoy casi seguro que hay algo que no sacamos de aquí sigo viendo casi la cuestión está verdaderamente fluido no no me convence mucho o estaremos en vivo cierto bueno está así si estamos digo justamente solamente que todavía no llega nadie es tan triste a ver vamos a que miren no sé si se acuerdan en el capítulo pasado derrotamos a valentina y rotamos también una planta que se llama smilax el tema es que había un tipo un tipo rojo bueno que salió como como que arrancó ese tipo tiene algo que que le tengo que quitar vamos a ver buena venja bienvenido eres el único que está aquí oye esta vez se ha demorado bastante en publicar switch ahora vamos a ver que ya acá atrás recuerdo que el mono ese que andó buscando estaba como estaba como fuera de esto bueno caros ya hay ahora están empezando a llegar todos hoy aquí hay una flor de poronga bueno la raja a ver aquí creo que irá por aquí no estoy tan seguro si no 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 y este guachito rico y esa guachita rica que estoy a ver pero no 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 aquí no era donde era la cosa estoy casi seguro que había un tipo que me tenía que dar algo pero dónde está la gran pregunta donde está ese tipo se supone que estaba por el borde world no me deja entrar al live de verdad de hecho es que ese se demoró o se demoró hasta también llegan la gente entonces fue como fue raro me sentí me sentí solito y bueno soy grego hola qué tal soy sebastián que por qué y vengo a decir algo brevemente no esa hueá salió muy grande saludo saludo este saludo también perrito bienvenido como siempre cash el venja muchas gracias por el host cabros miren le digo al tiro hoy día no un poquito desgastado no sé si vieron todos pero estuve en una transmisión en youtube y la verdad es que quede un poquito harto desgastado de hecho es como que siento como que llevo dos horas haciendo siempre pero dónde está este tipo web a ver o era por afuera de esto no recuerdo o intentar hacerlo aquí a ver éste estoy atrapado hay que hacer que que Te daré este fertilizante Si me dejaré, ¿ok? Fertilizante Justamente Buenas, has llegado, ¿cómo va? ¿Y cómo está? El anfitrión, ¿el anfitrión? ¿El anfitrión? ¿Qué anfitrión? Natu, muchas gracias por lo de ese host ¿Qué anfitrión? Bueno, estoy Estoy aquí de pana Pero estoy cansado, cabrón, sí, esta vez estoy cansado Porque vengo de otro live Y ustedes saben, los lives en YouTube Son más tensos Me canso mucho más rápido Es agotador hacer un live en YouTube Hay demasiada gente Y responder demasiadas preguntas y todo De hecho, aquí creo que se me han pasado algunas cosas Cacha el guachimingo El mismísimo señor de las pizzas ¡Hueón! Estoy viendo al Razer Al Steve y al Guille Conche, tu madre, mi internet se irá a la mierda A la mierda Cacha el Nerudion Bueno, Steve Siempre nos Se encuentra el máster ¡Mira, princesa! Natar barra baja Que se acaba de suscribir Natar Nanay para tú Nanay para tú Muchas gracias, princesa Hace falta un nanay en persona De los buenos Los suculentos Fede Fischer Buenas Buenas, compadre Bienvenido A Davi Lordius También Que tengas un buen descanso Gracias, cabros Después del live Ya me estiro a dormir A ver, ¿dónde estoy yendo? A ver Ah, sí Tenemos que ir al pueblo rosa Vamos a ir al pueblo rosa Porque recuerden Tenemos semillas Tenemos fertilizantes Y eso quiere decir Cosas lindas Siniestras Y excitantes Este viejo andaba buscando estas cosas ¡Oh! ¡Increíble! ¡No puedo creerlo! ¡Es la semilla legendaria de la conchitumare! ¡No! ¡No! ¡Oy! ¡Pues algo que le diga rápido! ¡Conchitumare! ¡Oh! ¡No he terminado! ¡Esa es mi historia! Dime, dime ¿Me las podría dar? Sí, sí, sí Toma la hueá ¡Al fin! ¡Oh! ¡Al fin la tengo! ¡Extraordinario! ¡La conchitumare! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ilumíname! ¡Señor! ¡Y toda la cosa! ¡Me encanta esta semilla! ¡Me excita tanto! ¡Y por el mundo! ¡Y toda la eternidad! Bueno, está un poco extasiado este hombre ¡Oh! ¡Eres desatento! A ver Si debes creer que soy un deserebrado, ¿cierto? ¿Me la darías? Sí, ya Toma la semilla, por favor ¡Ay, gracias! ¡Al fin tengo la semilla del fertilizante! ¡Los probaré de inmediato! ¡Ah! Se tranquilizó Hoy me cansé con eso ¡Cuidado! A ver Bueno, Steve No creía que iba a emiter No creía que iba a emiter Mario Pero es que Mario RPG, güey Juegazo legendario Cabros, bienvenidos a todo lo que viene llegando Veo bastantes nombres nuevos Cabros, recuerden que en este streaming No hablamos nada de hardware Es como la regla principal Así que, no sé Casi alguien puede poner las reglas ahí Bueno ¡Loro Hauder! ¡Buena! ¡Buena, pincheronco! ¡Buena, cabros! ¡Buena, Steve! ¡Mi gran infancia! ¡Super Mario RPG! ¡Güey, este pedazo de juego! La planta de... A ver, a ver ¿Qué va a sacar? Le encontré fertilizante No sé si puedo hacer tantas voces esta vez, güey No pasa nada ¡Concha tu madre! ¡Oh, güey! ¡Concha tu madre, güey! ¡Asombroso! ¡Oh! No lo puedo creer, es imposible Es como ganar las loterías sin impuestos ¡Oh, concha tu madre! ¡Oh, oh, 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 oh! Ya, es demasiado rápido, güey Es muy famoso Quizá, voy a salir hasta... Una foto con el presidente Ya A ver ¿Crees que necesita más fertilizante? ¡Oh! Quizá no A ver A ver Vamos a subirlo Vamos a subirlo Vamos a escalar esta cosa Steve, ¿Por qué tan rico? No, yo 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 pienso que tiene muy mal gusto Me pregunto lo mismo Dice la natura Tiene muy mal gusto A ver ¿Cómo es? Y miren lo que tenemos Coraza loca Y aquí tenemos Coraza loca ¿Qué son estos ítems tan especiales? Lo que han jugado Mario RPG Vamos a cambiar los hermosos mega guantes Mi ataque favorito está, güey Pero Con la coraza loca En vez de 274 Sube a 304 O sea Bueno, Mario podría ser más degenerado Pero teníamos otra coraza loca Pero miren lo que hace esta coraza Esto es interesante Sube masivamente Masivamente la defensa Pero masivamente Pero Baja el ataque Mira, de hecho Miren el ataque especial Le baja de 73 a 13 Y el ataque Lo deja El 719 No le baja tanto el ataque Pero Si lo armamos con esto Con la coraza para eso Yo creo que podríamos incluso Hasta vencer a Coolers Creo No estoy tan seguro Pero Podría ser Yo me hago gay por Steve Se sonró No, cabrón Gracias Yo No le hago eso No le hago algo Tampoco A ver ¿Por qué va tan retrasado el directo? ¿Va retrasado? O sea Se supone que el directo Tiene un poco de 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 Está Está Lajeado Está Lajeado A ver Si yo También noto eso De hecho Me lo estaba preguntando Al principio A ver ¿Lo veo bien? ¿Hace spam? No, pero es así. Ya hice spam. De hecho hice en Youtube así que debería estar bien. ¡Se veía impeque! ¡Se veía impeque! Es que les había cambiado la configuración había puesto que tuviese más carga el procesador. Y el procesador de verdad que estaba trabajando como loco. De hecho, ahora se está esforzando un 13% y se me está esforzando ¿Cuánto? No sé. Se está esforzando como un 60. 69 versiones. No hay nada allí. No, nada. A ver. Pucha, no hay no hay calidad, ¿eh? ¿De verdad? ¡No! ¿Por qué? ¿Me estáis cuidando de verdad que no hay calidad? ¡Buena, buena, Steve! ¡Cacha! Tengo mi barril. ¿Mi barril? ¡Ah! ¡Ah! De veras que estáis en... ¿Subiste mi rango? He vuelto. Así se ve perfecto. ¿Se ve bien, cabrón, esta hora? Bueno, es que me dicen... Solo original, 1080p. Mmm... Ese es un problema porque me ve harta gente que su internet no soporta 1080p, así que vamos a hacer otro reset. No sé... si hay calidades. Twitch, ¿bueno, trolero? Sí, ese es troll, Twitch. Bueno, yo debería tener el tema este de... de la... ¿Cómo se llama este? Del partner. Pero todavía no me lo han aprobado. Supuestamente está en revisión y todo. ¡No hay calidades aún! ¡Cacha! Esta hueá es troleo de Twitch, en realidad. ¡Puta! ¡Puta que baja, weón! ¡Puta, en realidad se veía bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Está ahí full HD! Sí, puta que... puta que baja. Es que el tema es que no lo pueden ver todos. Y lo malo que después, cuando yo vaya a subir esto a YouTube, voy a tener que bajarlo varias veces, editarlo para juntar las partes, ¿sí? Después subirlos. ¡Buena los K! ¡Hijo mío! Usted no tiene tan buen internet. ¿Podéis ver esto? ¡Cacha el hijo! El mismísimo hijo. A ver, sigue solamente en 1080p, pero sí puedo a 1080p. Es que... es que hay personas que no pueden a 1080p. Yo no puedo. Mira, la nato no puede. Ya, a ver, vamos a detenerla. ¡Punen a Twitch por no aplicar calidades! ¡Ja, ja, ja! Ahora cabros, ¿qué tal ahora? ¡Habrá vuelto! ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Panchito Kill se acaba de suscribir! ¡Saludos! ¡Aquí estamos como siempre! ¡Aquí estamos como siempre, weón! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿O no? ¡Ahora sí! ¿Hay calidades, cabros? ¿Sony Grego dice que sí? ¿Yo confío en Sony Grego? ¡Confirmo! Se ven todas las resoluciones. ¡Ya! ¡Qué mejor! ¡Ya! ¡Estamos listos! ¡Costó pero se pudo! ¡A ver mis calidades! ¡Vamos a ponerle buena hora! ¡Ni siquiera me acuerdo qué tenía que hacer ahora! ¡Ja, ja, ja! Hay que decirlo, cabros. Lo ideal es que todos los que quieren ver esto lo puedan ver así bien. ¡Maldito BTR! El mismísimo Washimingo lo dijo. Esta cosa en sí no es culpa de BTR. Pero... Pero no debería pasar. Ojalá es que me aprueben rápido el tema del partner. Si es que lo hacen. Van a decirnos este pinche rincón mamá. Mejor no. No, no, no. No confirmamos nada. Se supone que eso era como un par de días laborales. Han pasado varios días ya. No me han dicho nada. A ver. A ver, espérate. ¿Aquí dónde tenemos que ir? Supuestamente tenemos que ir al volcán. Pero no podemos ir al volcán todavía. Creo que tenemos que ir al... Al reino de los nimbus. Para poder ir al volcán. A ver. Lo malo es que es creer que si vamos al volcán. Creo que no me puedo detroceder. No estoy tan seguro de eso. Quizás sería bueno intentar vencer a Gulex. Esta hueá de las caridades por culpa del Twitch. Trollero. Si, si. Es culpa de Twitch. Es culpa de Twitch. Confirmo. Cacha. Todos los monumentos. Mira esta gente. A ver. Vamos a ir donde el rey y la reina. Creo que tenía que hablar con ellos. Aquí están. Ahí. Si tienen problemas vengan rápido. Aquí sí. Tienes todo lo que yo cuando tenía tu edad. Qué orgullo. Oye no dijo ni una hueá decente. Yo pensé que me iba a decir. No sé. A ver. Espérate. ¿Había algo para acá? Sí. Para acá creo que había algo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que por acá teníamos que venir justamente. De hecho había como un... Un pasaje. Aquí. Tenemos que dejarnos caer. A ver. Oye. ¿Cómo saco eso? ¿Y eso? ¿Cómo llegó ahí? A ver. Aquí. Hay aguas normales. Pero. No. Por la realeza. Ay. Yo soy de la realeza. Ay. Perdón. Qué mal entendido. La puta madre. Ay. No importa. En fin. Podrían dejarme pasar para pasajearme el ganso. Ay. Claro. Bueno. Que pasen. Disfrútenlo mucho. Pero no se caigan al volcán. No se caigan al volcán. Mmm. ¿Y qué? Cuatro. ¡Cacha! La mismísima. Aguas termales. Ya. Y eso era todo. A ver. Espérate. Dice. Peligro. Atrás de la colina. El volcán. Y no hay nada más. Lo bueno es que la agua es termal. Esto te metí. Te recuperé ahí entero. Es que mejor. A ver. ¿Qué pasó ahí? Cacha la nato poniendo el host ahí. Si habla Dross. ¿Ah? ¿Ah? Si habla Dross en sus vlogs. ¿Qué? ¿Los vlogs de Dross? ¿Los vlogs de Dross? ¿Los vlogs de Dross? ¿Los siniestro? A ver. Jamás. A ver. I love you bro. A ver. ¿Cuántos recursos son? ¿Cómo eso? ¿Cuáles son los recursos? ¿Buena Mario bro? Bienvenido. ¡Ya! ¿Qué? A ver. Espérate. Espérate. ¿Por qué me quimé weón? Ah. Y hay monos nuevos weón. Tenemos estos bicharracos. Meos feos. A ver. Vamos a probar nuestro ataque Mario. ¡Cacha! Senta concha weón. Tremenda concha weón. Tremenda concha que le tiramos weón. A ver. Vamos a usar algún... Algún ataque especial. En volar le podemos poner a todos. ¡Cacha! ¡Buena Chris! Muchas gracias por recibir. ¡Buena cabros! ¡Bienvenido compadre! ¡Cacha eso! Mira. Va. Va riendo el polvo con los negros. No te veo hace dos años. ¿Qué tal? El bracito. ¿Buena Bizar? Mira. Todo bien en realidad. Todo bien con el tema del brazo. Anda de pan ahora. Pero anda todo bien. Yo ando. Ando re bien en realidad físicamente. A los que se preguntan por el tema de mi enfermedad. Sí. Ando bastante bien. Ya tenemos una flor de corongas. Vamos a pelear con este otro bicho. Porque tenemos que subir de nivel. Aunque el Mario lo tenemos más roto que la gente. El Mario está ya. Invencible. De hecho que. Tenemos los monos bastante bien armados. Lo que sí. Bowser. Creo que él. No va a atacar mucho. Porque. Como tiene la. La concha esta de defensa. No va a quitar mucho. ¿Le quitó uno? No, no, no. Pero ahí quedó muy indecente. Bueno. Mario le quitó 136. A ver. A ver. Yo creo. Que antes de venir para acá. Mejor. Lo que vamos a hacer. Es como equipamos. A. A Mario con. Con. Digo. A Bowser con eso. Vamos a ir a desafiar a Kulex. Pero esta vez lo vamos a intentar. Le vamos a intentar ganar. Lo que vamos a hacer. Después de una vez que pasamos esto. Ehh. Creo que nos conviene mucho. A ver. Cacha. Buena. Buena. Rogerín. ¿Cómo están compadre? A ver. Ehh. ¿Qué pasó? Fedeadísimo. Sí. Jajaja. A ver. Rompiendo candados con el brazo de pana. Eso. Oye, sí. Sí. Cuando chico yo hacía eso. De repente me agarraban un poco para el huevo. Pero. Pero sí. Jajaja. Oye, sí. ¿No viste la idea que te dejé en el Face? No Mario. Es que. Yo no uso Facebook prácticamente. De hecho no tenía idea que me había descrito. A ver. Ehh. 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 Vamos a ir a comprar algunas cosas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí tenemos. ¿Qué juega quieren? A ver. Vamos a comprar. Uno recógeme. También. Jajaja de manzana. Uno son Julio. No. No tiene suficiente espacio. A ver. Vamos a. A ver que. Vamos a vender algunas cosas. Yo creo que. Deberíamos vender. A ver. Jajaja de real. Eso no. Brasser. ¿Qué es Brasser? Brasser. Aumenta la defensa de un aliado. No. Esta cosa la va. Vamos a quitar. Ehh. Refrescar. Grupo. Refrescado en batalla. ¿Para qué sirven si refrescar? Ya. Pero. Bueno. Vamos a ir a. A ver. Cómo. Cómo andarlos. Ah. Ya está todo bien. Llegó el momento. De hecho. Lo vamos a. Lo vamos a guardar. Por si acaso. Lo vamos a guardar. Por si acaso. Cachar Nelson. Buena Nelson. ¿Cómo estáis? Bueno Steve. Solamente vengo a saludar. Eh. Quizás. Después me paso. Cá. Vaya nomás compadre. Seguramente estáis ahí. En el. En el live del. En el Razer. No. No era acá. A ver. Eh. Si. Lo decía por un video. Que consta. Que consta. Que consta. Que no podías entrar a tu casa. Porque perdiste las llaves. Y rompiste un candado. Con el brazo. Porque no te dolía grave así. Si. Antes. Cuando Chico. Pude hacer ese tipo de cosas. Eh. Igual. Partida no es ese. Y todo el tema. Pero desde que me operé. Es como que me nerfean. Eh. Chorrito. Muchas gracias por ese host. De trece. De trece viewers. Cacha. Un grande. De verdad compadre. Muchas gracias. Y. Como les decía. Eh. Claro. A mi me nerfearon. Directamente. Porque yo antes no sentía dolor. Ni nada. Por el estilo. En este. En este brazo. Nada. Así. No sentía. En impacto. Pero. Lo que. Cuando me operaron. Como me hicieron una. Una. ¿Cómo se llama? Un trasplante en el brazo. Eh. Me pasaron a llevar un nervio en el brazo. Si. Literal. Me nerfearon. Eh. Ahora. El brazo me duele. Sigue cambiando un golpe así. Me duele. Y mucho. Y duele más de lo normal. Bueno. Maldigo. El día que me. Pensé operarme. A ver. Acá está. Aquí va a mostrar la batalla de Culex. Mira. La piedra brillante. A ver. El sello se ha destruido. A ver. Siempre le hago una voz distinta al Culex. ¿Por qué estoy tan dega hasta ahora? Saludos. Soy Culex. El caballero negro de banda. Crucé a esta dimensión para pelear por el mago. Este mundo no es apto para mi raza. Debo regresar a mi mundo. Aunque antes de ir, quiero retar a su mejor caballero. ¿Aceptas mi reto? ¿Entrarías en un combate conmigo? ¿Por qué pones esa hueá de champú? ¿Qué no era el rompe ojete? ¿Culex el rompe ojete? Sí. El rompe ojete. Prepara. Ok. ¿Este es el easter egg de Final Fantasy? Sí. El mismísimo. Vamos a atacar a Culex. ¿Saben qué? Este video yo lo... La pelea de Culex la había subido a YouTube. Y esta canción tiene derecho adductor. ¿Quién Nintendo es? Super Nintendo. Soy materia. Soy antimateria. Puedo ver el pasado. Puedo ver el futuro. Consumo el tiempo. Y también a ustedes. Ay, ay, ay. Bueno, a ver. Luego vamos a subir un poquito el ataque especial. Digo, el ataque y defensa al bigote. Porque el bigote aquí es nuestra carta fuerte, güey. Sublas. Mira, está atacando al que está más débil. No. 106, güey. Es el toque, mi rey. Bueno, este mono es demasiado brígido. ¿Qué pasó ahí? ¿La Natu por los comentarios, cabros? Recuerden, por favor. Las reglas. ¡Megatrain! Espero que sea el Mario, que sea el Mario. Bowser. Ah, ya, ya. Bowser está muy duro esta vez. Está equipado con la coraza... Con la coraza no sé cuánto. Pobre Genover. A ver, Bowser, tú vayas a revivir a... Tú te vas a encargar de ser soporte, güey. Ahí su... Su coración a los últimos. Con Mario vamos a atacar. Vamos a tirarle el super sentón. Digo, el ultra sentón. A las joyas. Y, por supuesto, también a Kulex. Lo malo es que aquí no sé dónde voy a caer, güey. Así que, probablemente, no voy a hacer mucho salto. Pero igual le... Le ponemos de pana. Igual le quitó... Oh, chatuar. Igual le quitó bastante, güey. Ya. Le vamos a subir... Eh... A Bowser ahora. Para que tenga algo para el ataque, güey. Y... Ah, defensa extra. Muchas gracias por el follow, cabros. ¿Estabas en YouTube? Sí, sí, sí. Estaba allá. Final Fantasy 4. Boss Battle. Bueno... Pedazo de... Pedazo de... De música, güey. ¡Ya, ya, ya! ¡Cachongue! ¡Ja, ja, ja, ja! Está ahí, güey. Muchas gracias por el follow. 14. Mira, el mismísimo Mario está rotísimo este, güey. A ver, vamos... Vamos a usar a... A planta para usar, ¿verdad? A ver... ¿Cuánto quitamos, güey? Como le equipamos con la... Coraza esta... Quizás nos quitemos mucho, güey. Oh, una cagada, güey. Blast. Oye, güey. ¿Cómo se la aguanta, güey? Ya, vamos... Vamos a empezar a destruir la joya, güey. Eh... La joya del viento... Era la que era más débil, justamente. Esa cosa no sé para qué sirve, güey. ¿Para qué sirve esa cosa, güey? ¿Te pone moradito? ¿Y qué? Crystal. No le va a quitar nada, güey. De hecho, lo falló. Pared de flama. Qué pedazo de juego, güey. A ver... ¡Bueno Rincón! ¡Aquí con mi dog, Cash! El mismísimo Tapsonix. Poquitos... Cash on Game. Sí, sí hay poquitos activos esta vez. De hecho, qué raro. Será por la hora? Será porque ya me vieron en streaming? ¿Cuál es el stream más largo que tengo yo? Bueno, generalmente yo no hago streamings tan... Tan largo, la verdad. De hecho, mis streamings casi siempre son más o menos cortos. Eh... Creo que el streaming más largo que he hecho... Dura... Tres horas. Tres horas... Y media. ¡Cash! El mismísimo Razer. Bueno, y no que está ahí en Live Tube. Vamos a atacar a la... A... A la mismísima joya... Aparilla, a ver. Ahora tenemos la... La super coraza. Oye, bueno, ese ataque queda harto. Mientras no nos tiren la... La estrella negra, ¿eh, no? Ahí nos pongo al carajo, güey. La estrella negra hasta se me aforra el Mario, güey. Hay que ser lindos los colores aquí, güey. No, 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 no. Se ve... Se lo ha fallecido el... El buen hombre de nuevo. Hay que recogerlo. En el buen sentido. Sí, estoy en Live. A lo maldito, no. ¡Cash! ¿Tengo que trabajar mañana? ¡Cash! Al guachiningo, güey. A ver. Yo creo que eso es por el día de semana. Sí. Sí, igual puede ser. Aunque siempre hago streaming hasta ahora. Eh... Pero siempre hay como el mismo flujo de gente. O sea, yo en este canal no tengo tanta gente. Yo creo que es por la temática, más que la estrella negra. ¡No! ¡No! Menos mal que están todos vivos, güey. Esa es la ataque más fuerte de ese güeyón. Mira, de hecho, se pitea al Mario. Se pitea al Mario en ese ataque. Mientras tenga recogido, no hay nada que para... Total, no lo va a usar a cada rato. ¡Cacha el Froz! ¿Está el Frozuna por ahí? ¡Pinche rincón, mamá! ¿Cómo estáis, frota? Gracias por pasarse delante, güey. Su pared de fuego. Oye, pues bueno, al lleno le... Se están forrando. A ver, vamos a usar gas venenoso. A ver, casi... Casi sirve de algo. Podremos envenenarle las nalgas a Kulek. Vamos a tirarse los peos con... Con porotos y riendas y... Longanizas. No le quita nada. Blast. A Mario. Bueno, no le ha quitado tanto. Eh... A Geno le falta un... Un Genobust. Bueno, a este Mario le quita caleta, güey. De hecho, a su madre, a ver... ¿Para cuándo un Froz streamer? Oye, yo digo lo mismo, ¿eh? ¿Cuándo un Froz streamer? Yo debería, güey. Hay que ponerle bueno. Es... Es como... El trabajo del siglo XX. De hecho, yo digo que Leonidas debería streamear, güey. Está puro guayando. Usa... Usa la cámara del celular nomás como webcam y... Y sus buenos audífonos. Eh... Los... ¿Cómo? ¿Cómo eran los audífonos que te di, güey? Los... Los Zeus, ¿cierto? Esa güey tiene pedazos de... De micrófono, güey. A ver... Vamos a tirarle la cadera. Eh... 76. No quitamos mucho. Water Blast. No, güey. No. ¿Estoy jugando con el emulador? Por supuesto que no, mi buen hombre. Pero, 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 pero... Eh, eh, eh. Control de Super Nintendo original, capturadora y todo. La cosa. Todo original en este canal. ¿Cómo se le ocurre? ¿Sabes qué? Vamos a hacer ultra... Oye, chato, madre. Ultra... Algún ultra sintón con esto. Digo, ultra flama. Eh... Sujara de manzana. A ver, ¿cómo, cómo estamos con los puntos de feo, eh? Ah, no, 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 no estamos tan mal. Pensé, pensé que estábamos peor. Vamos a atacar. Hay que destruir joya por joya, güey, güey. Así ataca menos él. Y, obviamente, menos posibilidades de morir. Espero que te toque con Mario. Mega Rain. Ya, Natu, en esta hay que hacer una portada que sea especial de Kulex. Porque en esta planeo matar a este güey. Hay que ponerle bueno. De hecho, cabros, la Natu, la misma que está en el chat, es la que me hace las portadas en los videos. Ahora. Así que... Y le está poniendo bueno. Me gusta cómo le quedan. De hecho, le quedan la raja. El stream de Sasha Grey está cocinando. Está fome. Sasha Grey, güey. Una vez vi un stream de ella, pero... No, estaba jugando... ¿Qué era? Witcher 3, creo que era. Pero no me llamó nada la atención. De hecho, está más... Está más divertida que cualquier streamer que haya ahí. No, 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 lleno, lleno. Oh, lleno, miren. Miren, lleno. A ver, pero vamos a atacar con Mario, sí. Eh... Cuando sea el turno de Bowser o lleno, vamos a recuperar a lleno. Vamos a hacerle un super centón a la joya amarilla. Debo, un ultra centón. Vamos, cabros. El Mario está demasiado bélico, así que... Tengo fe en el... De que... Pueda quitarle harto... ¡Uy, le quitó cero! ¡Le quitó cero, güey! ¡No! Bueno, lleno. Tienes un... Un... Mítico... Mítico hongo. Para curarte las nalgas. A ver... Todo lo que juega es pésima para jugar. Pero es que bueno, Sasha tiene... Otro público. Lamentablemente... Las personas se hacen conocidas por las cosas que muestran en internet, generalmente desde el inicio. Y... No sé. Muchos van a esperar que haga otras cosas, pero... No lo va a hacer, porque la plataforma no lo permite. Blast... No, no, esa hueá tiene... Esa hueá tiene algo contra lleno, güey. De hecho... Creo que la única forma de que Kulek se pueda pitear al Mario, al menos, es con Estrella Neger. Creo. Están tantos más armados que la cresta. Ya, pero... Vamos a revivir ayer. Vamos a revivirlo. Bowser es nuestro soporte directo. El Osa mostró la peluca. ¿Qué? ¿Mostró la peluca? Antes lo estuve tirando un poquito de propaganda losa en su... En su proyecto este de... Para enseñar a ser streamer. Y el cual salía con su peluca ahí. ¿Estoy muestra los músculos? No, no, ahora estoy más desinflado que la cresta. Hubo un tiempo en que estaba bien trabajado, güey. Y me sentía bien. Pero... Pero no, ahora no, güey. No he hecho nada de ejercicio. De hecho, no hago ejercicio hace como... Dos meses. Y eso es pésimo para mí. De hecho, tengo un cargo de conciencia culiado. De verdad, güey. A ver, vamos a... Vamos a usar flash lleno. Flash lleno. Flash lleno. Flash lleno. Esta ataque debería estar de pana. Eso. De hecho, con Mario voy a usar otras cosas. Creo que tengo un ítem que es... Buenísimo. Roca y hielo. No, roca y hielo mal lleno. No, 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 no. Oh, dos ochenta, güey. ¿Cómo que tú tanto? Oh, qué trombélico, güey. No puede ser también. Estoy mamadísimo. En un tiempo... En un tiempo me estuvieron leyendo harto. Que estaba mamadísimo y todo el tema, güey. Pero... Ahora no. No, no estoy mamadísimo. De hecho, estoy... Estoy medio gordo. Pero voy a volver a las canchas, güey. Porque incluso hacer ejercicio... Me gusta más que... Hacer videos de hardware. Ya, miren. Vamos a usar un ítem... Que me gusta bastante. Que es dulce roca. Era mi ítem favorito, güey. Lo malo es que es tan difícil conseguir. A ver. Vamos a ver cuánto les quita. Este es como el Meteor Oblast. Me quita 200, ¿no? ¿Por qué tampoco? Será por el ataque especial. Pensé que iba a quitar mal, güey. Lo malo es que no me dieron un ítem extra. Estos cagados, güey. Uff. Re gordo, güey. Bueno, Nato. ¿Tú me conocís? No, igual. Te gordo, te gordo. Muestra el poto. No, gracias. Jejeje. El poto del OnlyFans. No, a ver. ¿Qué pasó? Eh... Se parece al final del Final Fantasy VI. Pero en una versión maligna. Gosh. Es que yo no he jugado Final Fantasy. Ahí estoy cometiendo un grave error, güey. Eso de... Debería haber jugado hace mucho. Chus. A ver. Vamos a pegarle a esta joya. Creo que la roja es la joya más poderosa, bueno. Al menos en vida. Pero al menos, ya se murieron dos. O sea, que yo tengo más chance de atacar ahora. Porque somos dos contra tres. Después que mate al azul, vamos a revivir ellos. Porque estos van a aguantar. Van a aguantar un buen poco. Si la única forma de que Kulex nos mate es con la Estrella Negra. Y no va a tirar a Estrella Negra dos veces. Lo malo que... Vamos a quitar... ¡Uno! Me está escodiendo. Ya, ya, ya. Vamos a revivir a lleno, güey. ¡Huevón! ¡Puta y Mario falló! ¡No! No, ¿qué le hizo? Le quito mucho, güey. Le quito 84. Kulex movió un dejo y te quito 84. ¿Flama? Bueno, flama no nos hace nada, güey. ¿Cómo va ese tronco? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De qué estáis hablando? ¿Cómo va ese tronco? ¿De qué tronco estáis hablando, güey? A ver, eh, vamos a... ¡Conchidumare! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué fue? ¿Rosuna? El mismísimo se acaba de suscribir por cuatro meses. Actualmente tiene una raya de dos meses. Rosuna, muchas gracias por renovar tu suscripción, compadre. Se agradece mucho. Te ayuda muchísimo al canal. De hecho, creo que... Cuando tenga algún pago de Twitch o algo por el estilo, eh... Lo voy a dedicar para una cosa especial. Que va a ser para comprar alguna cámara nueva. Alguna cámara de... De mejor calidad. Jejeje. Vamos a invertir en el canal de Twitch. ¡Estrella Negra! ¡No, no, no, no! Ojalá que sea pausa. ¡Fue a Mario! ¡Uy, lo mató, güey! Es que Estrella Negra, güey, es... ¡Ros peor, tú, güey! A ver. ¿Pensabas que Malow tiene un ataque que es igual que la Estrella Negra? Solamente que no es negra, güey. Tran... También quiero volver a entrenar, papá. Está bien, está bien, está bien. Mega Drain. Ojalá es que no sea... Ah, ya, ya. A ver. ¿Qué podemos hacer con... con Bowser? Bowser está quitando muy poco. Vamos a atacar directamente a Kulix, a ver. ¡30, güey! ¡Ah, esta va! ¡Re mal pausa! A ver. ¡420! ¡420! ¡420! ¡Degenerado! ¡Un degenerado! A ver. ¡La cámara no te va a arreglar el carayón! A ver, me está diciendo feo, güey! A ver. ¿Qué? Está bien. Es feo que la Yuya, güey, lo admiten. A ver. Refrescar. Refrescar. ¿Para qué se lo voy a refrescar? No, no. Me tiene que que nos cura. A ver. Ehhh. Mmm. Escarga de manzana. Ok. Su cámara de video más capturadora. Es que, lo malo de la cámara de video, o sea, a mí me gustó como se ve y todo, pero... Tiene... Tiene sus... Tiene su lado negativo. Porque ocupa batería. Y tiene sus límites. Este ya guapo. No haga caso. Está rico. ¿Dónde está Natu? Muchas gracias Natu, por eso. Lindo 100 bits. Aunque te he dicho, no gajo tanta plata en mí porque... Hay demasiada plata, eh. Pero gracias. ¡Eso! Estoy en modo fashion nerfeado. Bueno, lo dijo una mina y... Bueno, está bien. Está bien. Ya. Vamos a usar aplasta para usar... Esto va a... Debería servir. ¡Oh, grajo! 29. Me quito una cagada. A ver, su ultra salto. Vamos a aplicar ultra salto, ¿no? El otro día... Vía una... O sea, ayer. Ayer, ¿no? Estaba viendo un speedrunner de esto. Y el weón, el super salto. Los 100 saltos lo hacía la primera, weón. Y el weón quitaba como 2000. Sí. 2000, weón. Mira como se piquenaba lleno, weón. Le tocaron... Le tocaron la nalga. Steve, ¿sabís bailar cueca? Antes sabía, pero ahora no me acuerdo de nada. Nada, nada. Ni siquiera sabría cómo empezar. Lo único que sé es que hay que estar parado aplaudiendo con una cueca, pero... Pero... En sí, no... No cuento como que se va a ir a cueca. Debo bailar muy mal. Excelente, culito. Sí. ¿Y ahí? ¿Qué pasa ahí? Confirmo. Es más rico. No, por persona. No diga esa, por favor. ¡Cacha! ¡Ya! ¡No! Estrella negra se va a bailar. ¡No! ¿A qué será? ¡Ah! ¡Lleno, weón! Pobre lleno, weón. Lo tienen de hijo, weón. Bailemos. Cuando tú quieras. A ver. Weón. Pero aún así vamos a revivir a lleno. Pero, weón. Avanzamos mucho más que la vez pasada. ¿Quién es su cueca? Bailar con servilleta, con un mantel, con... Con... Con un calzoncillo, weón. Cualquier, weón. Pero... Yo... Yo le apaño a la nena. Ya, vamos a matar a todos los cristales porque les corresponde, weón. No sé para qué sirve esa, weón. No sé para qué. Pero algo le hace a los tres. Les toca el culito, weón. A ver, vamos a hacer un genobus a Mario. Vamos a potenciarlo un poco más al buen hombre. Ese bus... Es satanás, el diablo. El diablo. El diablo. Corona, no. Ese era para los tres. Weón. Cabros. Están por ahí. Casi. Casi. Están por ahí, cabros. Graba el final. Potos sucios. Oye. Tengo mi culo bien limpio, weón. Ahí volvió. Eso. Contrata a Mundo Pacífico, tío. Es la raja. Acá no llega. No llega. Sí, ya ve igual. No llega. Igual. Mmm. Voy a grabar. Solamente por si se cae. Y yo estaba... Yo estaba de pan así. Y dije... Opa. Se cayó la weá. A mí también se me cayó. Es VTR esta mierda. Vamos a grabar. Creo que... Era así, ¿no? Sí, ahí sí. Vamos a grabar a lo maldito. Fue VTR, sí. Es que VTR casi siempre se cae a esta hora. Es una mierda. Mundo Pacífico es una caca, dice la Clive. Buena, Clive. ¿Cómo estáis? Bienvenido. No, pero... Entre VTR y Mundo Pacífico... No sé, weón. De hecho... Claro, pues, Movistar... Tiene... Vibra óptica... Rompehortos y todo el tema, pero... Igual... Igual he visto que al Mati, por ejemplo, se le cae... Demasiado, weón. El internet. Demasiado. A ver. Entonces vamos a continuar. Está linda esta vecina. ¡Mira! Matamos la joya. La última joya. Aunque si este weón me hace estrella negra me va a hacer cagar. Igual. Vamos a revivir a lleno. Porque ahora Kulex ya solamente ataca a él. Bueno. Matamos a cuatro joyas. Que da el niño. Le agrajo. Mario es un degenerado, weón. Como le quita... Casi 650 puntos. Sorry weón que estaba comiendo galletas. Mientras hacía esta weón, pero... No fue mi intención. Es que weón... Hace un hambre... Mala. De hecho creo que... No he tomado 10 más 1 hoy día. Pero creo que... Después me voy a ir a tomar algo ahí. Después del letro. Ya weón. Ahora solamente atacar. Vamos a pidearnos a este tipo. ¿Por qué Mario quitó la mitad ahora? Ahora es puro atacar nomás. Atacar y resistir. Ya... Va a costar que no maten a los monos tan... Tan seguido. Vamos a poder atacar más. Es muy por el Frozo. ¿Qué le pasó al Frozo? La red HFC de BTR... Creo que sigue siendo la mejor... Fibra óptica... Fibra del mundo pacífico. Al menos donde vivo. Ah weón. Sabéis que... Donde yo vivo solamente llega a BTR. Hasta llegaba a Movistar. Pero... ¡No Mario no! Pero... Creo que... Oye, solamente queda un recógeme. Si nos mata Mario... Estaría complicado. Donde yo vivo... Si llegaba a Movistar antes... Pero... Pero... No llega a Fibra óptica. Ese es el tema. Aquí no hay Fibra óptica. Y eso... Este juego de Eterno no es tan Eterno. De hecho hay gente que lo ha visto que se lo pasa como en... 20 horas y media. No se como mierda lo hacen. Como que hasta bugean el juego para saltarse a algunos jefes. No se como... Ya pero... Pero queda menos Hakulex. A ver que... Que pasa por ahí. Hakuna Matata. Ya te va cantando Hakuna Matata este hombre. A ver. Mundo Acústico. ¿Qué? Mundo Acuático. Jejeje. Mundo Pacífico. 300 megas en Fibra óptica. Simétricos. No, si Mundo Pacífico tiene buenos... Buenos... Buenos planes de Eterno. El tema cabros es cuando... Son inestables. Como BTR. Que la wea se cayó ahora. Se cae la wea. Pero yo dije... Como conozco a Eterno. Dije... No, esta cosa se va a caer en cualquier momento. What? Ganamos con Chetubare wea. Ohhhh... Que lento pero que lento. No, tú. Sacale un pantallazo a esta wea. Y con eso... Te puede hacer una... Hermosa portada. Que lento. Le ganamos al mismísimo Publix. Que lento. Recién me cargó eh. Jajaja. Pero podíais sacarle la foto ahí wea. Sacale un pantallazo ahí a... A los otros no. Pa después pa... Pa la portada. Pinchica. ¿Cuántos megas tienes? Y yo tengo 600 de bajada. Y tengo... 16 de subida. Una mierda. En la tarde siempre me anda como los G. Jajaja. Como los G. Jajaja. 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 No, aquí internet eh... BTR anda mal... En la... En la noche. Sobre todo a esta hora. 16 megas de subida. La wea. Pasada BTR. Jajaja. Por fin. Subió a nivel 22. Cabro. Que hermoso momento wea. Con esta canción de gloria que solamente está acá. El tío Boxer. Ha subido a nivel también. Pero le vamos a sacar esa concha al Bowser. Porque... Porque... Pero resistió como un dios. Ayer no le vamos a subir un poco de eso. Wea. Subieron todo de nivel. Para la caca. Estos wea no me hicieron ni una wea. Y subieron de nivel. Y están celebrando toda la vez. Bueno. Faltó la princesa. A ver. Ah. Tu espíritu es fuerte. Gracias caballero. Atesoraré ese momento de mi viaje aquí. Quizás en otro tiempo. Otro juego. Habremos sido enemigos mortales. Portamos como compañeros. Partamos. Tómalo. Atesóralo como un recuerdo. ¿Y qué me dio? Encanto Cuarzo. Encanto Cuarzo. Adiós caballero campeón. Ok. Este mono creo que era un personaje de Final Fantasy. Pero era malo creo. Y no está la puerta. A ver. ¿Qué nos dio el buen Culex? Mira. Esta cosa se la voy a quitar. Sé que su defensa va a caer bélicamente. Miren. De 86. A 64. Y de 230. A 118. Pero el ataque. El ataque. No. Es una cosa. Así que mejor vamos a dejarle con su pantalón de trabajo. Al buen hombre. ¿Qué hacía? Mira. Tenemos cinturón Jinx. Que es el emblema de Jinx. Obviamente sube la estadística. Pero. Uno tiene anillo seguro. El otro la experiencia aumenta. A ver. Fuente de poder que brilla. Bueno. Lo que me dio Culex. Le baja a todas las cosas. Así que la vamos a sacar. A ver. ¿Qué pasó? Está mal escroto. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no les borraron un comentario a la gente? Cabros. Recuerden lo que vienen llegando por favor. Recuerden que tenemos algunas pequeñas reglas aquí en el canal. Ah. Me vengo. ¿Qué pasó Rufus? ¿Cuánto llevamos? 6 minutos. Ah. Desde que partimos de nuevo. Pero en realidad deberíamos llevar como 40 minutos. El mismísimo se va. Celis. Yo nunca he tenido VTR. La graciosa que no tienes. Porque. Con este juego se pasa muy mal. Sobre todo si eres una streamer de noche. Que te gusta transmitir en la noche. Y se cae. Se cae. A nivel así. No sé si nacional. O acá nomás. No lo sé. Pero por ejemplo. Mi hermano que vive a una cuadra. Se le cae al internet al mismo tiempo que a mí. Sir. Mi AUTV. Aguante. GTD. De primera leí. Aguante. O.G.T. O.G.T. Mmm. Huevos. Qué rico. ¿Quién está hablando de huevos? Ya. A ver. Buenas chicos. ¿Cómo estamos? Buenas. Buenas. Grasskills. ¿Cómo estáis? Compadre. Bienvenido. ¿Qué horas son ahí en Chile? Son las. Una. Nueve de la mañana. Probablemente. Evita los estados. Al. Alterados. A ver. Ah. Probablemente. Evita los estados alterados. Ese item que te dieron. Sí. Probablemente. Sí. Probablemente. Tiene. Otra cualidad. Camol. Bienvenido compadre. De nuevo. A la noche. Tengo internet más estable. No. Aquí me pasa totalmente. Lo contrario. Es. Una mierda. Internet. Ah. Es horrible. A ver. Ya. Entonces. ¿Dónde tenemos que ir? Ahora sí. Que sí. Que sí. Nos vamos al volcán. Ahora sí que sí. Nos vamos al mismísimo volcán. Se van a poner como planes móviles. Claro. Lento. Lento. Claro. Lento y caro. Sin beneficio. Y encima más. Y sin beneficio más encima. Puta la wea. A ver. Yo tengo todo el día internet estable. Envídenme. Pero hombre. Usted. Hace contenido también. Podría hacer contenido también. Tío Rufo. Aproveche ese internet. Hay gente que tiene muy buen internet. Pero no lo probé. Ah. Pero bueno. A ver. ¿Aquí para dónde tendríamos que ir? Bueno. Por acá no hemos vendido nunca en realidad para acá. Solamente habíamos llegado hasta la entrada. Pero decidimos ir a pelear con el mismísimo. Ya. Pero en todo caso ahora estamos demasiado bien armados. Es que con el tema que. Con el tema que dije Mario. Eh. También tenemos el tema de la coraza. En caso de emergencia. No. Estamos. Estamos ready. Oh. Una estrella. Una estrella. ¿Pero por qué aquí? Si no hay nadie. What? Ah. Bueno. Subo de nivel. Alguien sube de nivel. Ah. Ah. Oye. Guen. Que rica la estrella. Que hago tímita. Hay tanta pelea. Así va. Ha subido más. Vídeos. De. Más vídeos. De youtube. De esos de arreglandoweas de subs. Mira. Hace unos días subí uno. Hace unos días. Fue el de mi cuñada. Sí. Pero. No he vuelto a subir. No en. Es como que. Hace como 10 días no subo un vídeo. De hecho el día ya se acabó mi recreo. Concha. Tu padre. Yo también tuve Nextel Que asco, que asco Yo, con buen internet, lo ocuparía Solamente Solo para verte mejor Every Lion Buena, compadre Aguanta, pinche rincón Muchas gracias por esos 10 invitados, compadre Te agradezco, bienvenido también ¿Qué edad tiene tu cuñada? ¿Mi cuñada? A ver, la Fran A ver, ¿qué edad tiene la Fran? Bueno, sé que es menor que el Basti No era legal Bueno, no es legal No, no recuerdo No recuerdo, entre 18 o 17 Más o menos ¿Ustedes tienen internet? ¿Pero suena tú no tener internet? ¿Qué pasa? A ver, ¿cuándo subirías más arreglando Dinosaurios? De hecho, estoy trabajando en uno De hecho, lo tengo aquí al live De hecho, lo mostré en el live que hice Hace un rato En YouTube En Burlion Muchas gracias por esos otros 10 invitados Solo ando de pasada, mi rey Que tenga buen stream Tengo clases Compadre, muchas gracias por pasarse Como siempre Se lo quiere bastante aquí Acá ¿Ya? Así que Si tiene que descansar, vaya nomás Un abrazo grande Vaya nomás Póngale bueno A ver Pensé que tenía Que tenían la misma edad No, no Si el Riser Tiene 21 Y la Fran Tiene como 3 años menos Creo No estoy muy seguro Pero No tiene mucha edad ¡Eh! 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 A ver, espérate Esa cosa me quita O algo Una moneda rana Pueblo A ver, espérate Voy a ver Voy a ver al Piro No, no me quita nada ¡Evory Lion! ¡Calla! 60 horas y me voy Saludos pal cat Saludos Evory Lion Muchas, muchas gracias Saludos De tu parte pal cat Pal cat De hecho justamente Delante, claro Bajé y estaba mi gata ahí Y quería puro entrar Y quería entrar a comer Comí un poco Quería llamar a Guajardo Y ya Y salió La mara que Ya no le gusta mucho dormir acá Ojalá que no le pase nada Mega F Es ilegal No, no Pero si Al Racer ya Los suegros de él Prácticamente Los están cazando Así Así como Quieren que se case Con su hija Más que ganado A los suegros Y todo el tema Además Los suegros del Racer Pasaron por una mala Situación económica Y el Racer Los ayudó Y todo el tema Así que Aman al Racer Así que Que mejor Está bien A ver Ahora con la pandemia Yo hago lo mismo Eso de arreglar Hueas Y la cantidad De gente Que se dio cuenta Que el PC que tiene En la casa Son hueas A todos se les ocurrió Arreglar todo Y lo peor Que todas las tiendas No tienen stock De nada Para trabajar Bueno Así en realidad Es la cosa Es como algo Que se veía venir En cierto momento Habiendo tantos Tutoriales Y cuestiones En internet Es como que Dice la gente Ah entonces Puede que sea Un problema Chiquitito Y la gente Se mete A hablar Y bueno Pasan esas cosas Que lento Los neyes Cierto No si El Racer Se los ganó Se ganó A los juegos Me alegra eso Me alegra Que lo acepten Así Porque El Racer Siempre tuvo Como problemas Para incluirse Así como En ese tipo De cosas Pero no No De hecho Hasta 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 Yo hablo Con la suegra Es super tela No sé La tipa tiene Como 40 años Pero No sé Es que Su forma de ser Es distinta Es como Extremadamente jovial Es como si tuviera 20 Literal Literal Es para cagar De hecho Me sorprende Puta Pero será que De ahí bichos De mierda Quiero agarrar La pinche moneda Y no Ya Bueno Vamos a pelear Aplicar un tutorial De YouTube Casi ¿Cuáles son tus cascos Steve? Estos son Los Tier 1 Los AEGIS Los AEGIS RGB Creo que se llaman Esos son Pero solamente Lo utilizo por el micrófono No Es porque no tengo Un micrófono Pero Espero que le queden Poca Poco tiempo Usando esto Porque Ayer me puse En contacto Con HyperX Y me dijeron Que me iban A mandar Un micrófono O un condensador Bueno Así que Seguramente Iban a estar Renovando Algunas cosillas Estaría bueno A ver Pero sígueme curiosidad ¿Por qué Steve? A ver ¿Qué pasó? A ver No vi tu mensaje Arriba Caché que estaba Curioso Pero ¿De qué? ¿De qué? Ah Gracias No caché No caché ¿Qué onda? Se viene Su Wattcast Casi Pinche Boot Lagueado El bot Está más Lagueado Que la cresta Una vez Una vez lo hice Y se me quemó El PC Mira Yo quemé Mi tarro Quemé dos Tarros Míos Así que Se aprende Haciendo A mí tampoco Aunque haga Videos de YouTube Arreglando A mí nadie Me enseñó Y en ese tiempo Que aprendí a hacerlo Youtube No estaba Ni siquiera Más Masificado Nada Pero de hecho Había una revista Que tú La abrías Y te decía Y te daba el tutorial Cómo registrarte En YouTube Y era más Difícil Que la cresta Había que seguir Una serie de pasos Uy ¿Por qué no le doy A esa moneda? A ver No debería ser Tan difícil De la puta madre Pura quemando La raja Ya No ya La última Si no funciona Es fenomenal A ver Me están baneando Para hablar ¿Por qué? A ver El líneo Me compré Un micrófono Con brazo Chino Por 50 lucas Sale muy bueno Era lo que esperaba No era lo que me esperaba Pero que conforme Está bien El bananero Primer YouTuber Yo al bananero Lo veía Desde su página Desde su página Directamente No lo veía Desde YouTube Es que bananero En sí No se considera YouTuber tampoco Él mismo lo ha dicho Es como que YouTube Fue como Funado Funatres Chao cabros Buenas noches Rosuna Vaya nomás ¿A quién se están funando? A ver A ver Steve quiero contarte Que gracias a ti Aprendo mucho Sobre PCs Y hacerle mantención Y repararlo Hace poco Empecé un emprendimiento De servicio técnico En mi hogar Y hasta hoy día Me ha ido muy bien Gracias por ser un apoyo A mis conocimientos Compadre De verdad Te agradezco a ti Por 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 esas palabras Porque ustedes saben Yo lo que hago en YouTube Siempre lo he hecho Por entretención Y si puedo ayudarlos A ustedes Puta La raja Se te cayó el carnet Oye pero si me veía Esa corte es cuando Iba del liceo Mucha que somos viejos Este es talad A ver el bananero En su página Pero si la página Del bananero Estaba vigente Hace no tanto De hecho A mí cuando Mostraba el bananero Me lo mostraba A través de un celular Y dije ¿Y este coche? Su madre ¿Qué es que era? No Uy me tiró a la cresta Uy Uy como lo hago Para que A ver No Me va a tirar De nuevo Para allá No 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 funcionó Pensé que Si me quemaba El ojete ahí Me iban a tirar Hacia arriba Supuestamente así era Pero bueno Hola Natalie Me voy No 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 Usted se tiene que ir Ok ¿Y ahí como me subo ahí? Saltando No es Cacha Llego el mono Allí Yo nunca meo el mono Este es por si se parece Mucho al Al El El Super máximo Ok Y con lleno Le vamos a tirar Un ataque especial Porque esos con ataques básicos No se mueren Con las quemaduras saltan más A ver Compa En su canal de youtube Tiene videos De como hacerle mantención A laptop Si Si tengo Tengo compadre Cabros Me estoy dando cuenta Que estoy viendo A muchas personas nuevas Cabros Recuerden Recuerden los nuevos Vean la La regla del canal Cabros Aquí no hablamos De hardware Directamente No No tocamos De esa temática ¿Qué pasa con mis moderadores? Están quedando dormidos Cabros A ver ¿Qué? ¿Cómo eras tu nota En el colegio? No Yo no era Yo no era Ningún Ningún No me Me iba muy normalito Muy normal Así como No sé Siempre andaba Como por el 5-5 De hecho Era bastante Venquilo Es que Es que yo En esa época Yo estudiaba Porque no sabía Qué hacer con mi vida Y estudiaba Porque mi papá Me decía Si yo Voy a hacer Un vago Y toda la cosa Pero no tenía Como una aspiración De hecho Cuando me metí A mis carreras Después Tampoco sabía Qué estudiar Y dije Bueno Voy a estudiar Algo Referente A los PCs Porque Porque tengo Habilidad En esto Pero tampoco Me gustaba Así que Lo hice Y lo hice Para que mis papás Se quedaran Así como Me dejaban de huellar Pocas palabras Aguante Pasaba arrastrando En matemáticas Uy Sabes que A mí En matemáticas No me costaba Pero lenguaje No lenguaje Un asco Así Es que Yo tengo Dilexia Bueno Aquí todos saben Que yo tengo Dilexia Eso Estaba como Spam Qué Qué Yo tengo Dilexia Y las letras Generalmente Cuando lo estoy leyendo Es como que se me voltean Y entiendo otra Juega Y me pasaba mucho Que me hacían No sé Leer libros Y yo inventaba Personajes De repente Porque entendía Otra cosa Y bueno Ahí andaba A punta El 4 Con lenguaje Con lenguaje Me costó mucho Era siempre El único ramo Que tenía Rojo Siempre Lenguaje Así como Fijo No Como lor Uy Estás como Loquí A ver El lenguaje Uno tiene que ser Poeta Bate Dislexia El bananero Es youtuber Dejar ¿Qué? A ver A mí me iba bien En todo Cuando quería Es que no es Natu Es solamente Un tema De querer De querer Además Tú tenés caleta De debilidad Tú te ponías A hacer algo Y lo hacías Más bien Que la chucha De hecho La misma Natu Me programó El Discord Y todo El tema Me hace Las portadas Le enseñé Una vez A usar Photoshop Una vez Y hace mejor Es portadas Que yo Esta mujer Esta mujer No sé El lenguaje Tenía una profe Que contaba Toda su vida A ver si Yo también Tenía una profe Así Yo tenía una profesora De música Recuerdo Y No la vieja Se podía contar Toda su vida Y todo el tema Pero lo malo De esa profe Que por esa razón No la extraño Para nada Es que no hacía Cantar No hacía Cantar Y ya Ya Aparese adelante Va a cantar El himno De Talcahuano Y yo quedaba como ¿Qué? El himno De Talcahuano Sí Le da el párrafo Cantando El himno De Talcahuano Al menos Tenía la cuestión Más ritmo Que el himno Nacional Era como Que chucha ¿Tiene himno? Sí Tiene himno Es como WTF Pero bueno Al menos La letra Me gustaba Más que el himno Nacional Incluso Mi profesor Pulsa el botón De silencio Dos veces ¿El botón De silencio? No Yo recuerdo que cuando chico Tenía un profesor de inglés No sé qué fue ese El peladito El compadre Llegaba Y era como Un profesor Súper tímido No hablaba nada Nada Así Da como para pensar Tú no 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 tení Madera de profe No sé No sé No sé si habrá Sido por poca personalidad No lo sé La cosa Es que él llegaba Y no hacía nada de ruido Y se paraba adelante Cruzaba sus brazos Sí Y cerraba sus ojos Y el bueno se quedaba así Todo el rato Hasta que todos se callaran Todos Todos Se quedaba ahí Y de repente No sé Yo ahora lo pienso Y vos Ahora ha sido medio pedófilo este bueno De repente se acercaba A un alumno Y Y con los ojos cerrados Todo el rato Y así Y le locaba la cabeza Te ponía la cabeza aquí Y este bueno ¿Qué? Era para la cagada Y se quedaba Y levantaba la cabeza Que chucha Y digo No sé Este Me quería dar la bendición ¿Qué weá está pasando acá? No Era bastante Y con él aprendí A decir Ripi Aprendí a A diferenciar Las ventanas De las puertas No aprendí No aprendí Yo la weá Después del resto Uno Uno Como buen jugador Lo aprende con los juegos A mí con juega Me hacían cantar el himno del liceo Mira Frente a todos Frente a todos Qué terrible Cantar un himno Frente a todos Es terrible Es terrible Oh yo recuerdo Que una vez Me pasó una cuestión Que había que Cantar una canción Creo En música Creo que era Mira el buen viene para acá Hijo de puta Y lo que pasa Es que Ya era un trabajo En grupos Y yo como siempre Yo no tenía personalidad No tenía muchos amigos Quedaba Solo Hacía las cosas Solo Porque No sé No sé No sé si era Muy entusencial No Era muy callado Y el tema Ya que Hacía solo Los trabajos Y de repente Era que Uno tenía que llevar Una canción Con un cassette Con un cassette Porque estoy hablando De escuela Escuela Estoy hablando De los años 99 Por ahí No no 2001 Por ahí Ya Pero la cosa Es que Tenía que elegir una canción Y hacer como una especie De disertación De la canción Mientras la wea sonaba Tú tenías que hablar De que trataba la wea Ahí El tema Es que Elegí una canción Que recuerdo Que hablaba Acerca de la tierra Y no sé qué cosa Y el tema Era un tema De los jaibas El tema Es que mi vieja Me ayudó A grabar la canción En el cassette Mi vieja Puso otra canción Y yo no lo No lo revisé No revisé El cassette Casi estaba bien El tema Es que puse La cuestión En la radio Que tenían ahí Y empezó a reproducirse Otra canción Y es la otra versión De la canción No recuerdo No recuerdo La canción En realidad Pero solamente Recuerdo que era De los jaibas Pero la cantaba Otra tipa Era una que decía Para que vivimos Separados Y no Nada Nada Una wea así Pero lo salía cantando Otra tipa ¿Cómo se llamaba? Soledad Creo que Algo así Oye weón Y están todos los pendejos Cagados de la risa Weón Yo estaba como Yo no elegí Weón Fue la media plancha Weón Yo en ese tiempo Yo no tenía Ni la sombra De personalidad Que tengo ahora Weón Yo me quedé Como callado Y miraba la profesión Como No me va a poner Un uno Por esta weón 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 Don Larra Padre Bienvenido Y no ibas corriendo A la sala de computación A ver Si no ibas corriendo A la sala de computación No tuviste infancia Igual con Que Te llevaban una vez Al mes O si a la sala de computación Te llevaban Una de las quinientas Weón Había puro peces Con pente y un tres Weón Pura weón Paleta A ver Oye Me están llenando De ítems Agua pura A ver Vamos Vamos a usar Un jarrón de flor Ok Agüe Aguante jugar Al conejo lector Al conejo lector Primera vez que escuché Una vez me llegó Un estuchazo En la cabeza A mí una vez Lo que me pasó Es que iba caminando En el patio De la escuela Y me llegó una piedra En la cabeza Y después recuerdo Que Se me empezó a nublar La mirada Y aparecía En la ¿Cómo se llama? En la enfermería Con un parche Acá Unas palacagas Después me mostraron La piedra Que había llegado Y era así Una wea Quizá por eso Que era tan weón Pero Pero Fue para la cagada Y después parece Que pillaron al weón Que lanzó la piedra Porque el weón Parece que El mismo dijo Que Había tirado la piedra Y el weón Lo suspendieron Como por tres meses Fue para la cagada No nos hicieron jugar Pipo No, a mí no Oye, el internet No, el internet se está weón VTR 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 está cagando cabros VTR está cagando Se lo digo al tiro Está mal VTR Se está poniendo weón Se me anda Anda Hay pérdida de datos ¿Yo era una piedra? Yo era una piedra Se va a culiar Los hoy día son pareja ¿Quién? ¿Yo con quién? Una vez encontré A ver Una vez encontré A mi profe de educación física Con un profe de lenguaje Culeando En el camarón En el camarón Jajaja Va para la cagada Bueno, Juliet ¿Cómo estáis? Ahora sé que sí Jajaja Voy a tener como Treinta portadas más Por vez Jajaja No, pero la del culix Está buena En el camarón Jajaja A ver ¿Qué pasó? Unos niños en el colegio Se echaron un vidrio Y yo estaba Al lado del vidrio Ah, chuta Uh Me peteaba ya A ver Y yo estaba al lado Yo estaba al lado del vidrio Y le echaron la culpa Y me echaron la culpa a mí Y la directora Estaba tan enojada Que ni me dejaba hablar Oh, qué baja Siempre los pendejos Te echaron la culpa De algo que me hiciste Concha de tu madre Bueno Estoy cagado de río Jajaja Oh, es que han pasado Tantas cosas, güey A ver ¿Qué más me pasó? Recuerdo que una vez Tuve que hacer Como una obra de teatro Y ya Mi vieja Era producida Para esas cosas, güey Tenía que vestirme De un personaje Que la vieja de lenguaje No hacía acercada Y pasa Que Tenía que hacer Un papel de un ratón Y fue el medio huevo Para decir Una frase, güey La única frase que decía Es el gordito Pero eso Nada más Pero era una actuación Frente a todo el colegio Ok No, está horrible, güey No, puedo reír Tengo la humedad Para el loli Jajaja Ah, sí Creo que había cachado Que todavía del dentista El camarón Ahora sí que sí Me cago Cómo va, Bello Qué cuenta de bueno Aquí andamos contando Bastantes cosas Jajaja Bueno, andamos hablando Pura Pura tontera Como siempre En estos live Eh Lo dedicamos más que nada Para esto O a conversar Cuestiones Te dijo Bello Una mina ¿Ves que estás bueno? No sé yo No sé Jejeje A ver Yo me vestí de estrella Para correr Al menos tienes una línea de diálogo Para correr No sé Yo No sé Yo en esa actuación Me sentí tan estúpido Como si me hubiesen vestido de pasta Hubiese quedado tirado en el Escenario Buena vecino Buena compadre Vecino A ver, pero ¿Quién eres tú? Sinceramente ¿Cómo te llamas? Me dicen vecino siempre Pero no sé quién es Es que tengo muchos vecinos Pero En sí yo no me llevo mucho con mis vecinos O sea, solamente con los más viejos Pero No sé quién eres tú Compadre Vamos a tirar El 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 Flas Bien De algo se empieza El niño pato Un clásico Es como disfrazarse de árbol Tener papel del niño pato A ver Puta, no he alcanzado Justo estaba leyendo una cuestión Es lamentable que no he alcanzado A ver Una vez en el baño De mi escuela Me pitié Una losa De la cerámica Y con un amigo Les echamos la culpa A dos niños Que estaban ahí A la wea Mala Cabrón ¿Qué es lo? ¿Cuál es su peor experiencia De escuela? No sé No sé si ahora alguien Que todavía está de la escuela Pero A algunos de ustedes No sé ¿Le ha pasado algo? Raro Que no puedan olvidar Miren Yo no sé si están comiendo No No creo que alguien Esté comiendo algo A las una y media De la mañana Pero una vez recuerdo Que fui al baño Cerré la puerta Y había un mensaje escrito Con mierda Hola ¿Cómo estás? Con mierda Fresca Me perturbé las nalgas Y salí de ahí Estoy comiendo Lo siento mucho Pero mierda Yo sí A ver Cuando era chico Unos compañeros Con unos compañeros Encontramos un condón usado Con chele adentro Y como no teníamos ni idea Que era Mi amigo Se tomó la chele No ¿Cómo se va a tomar la chele? No 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 Este güey En el baño de mujeres Se pillaban condones usados Pegados en los espejos What the fuck Mira yo Una vez me enteré De algo Que pasó con una mina Del liceo Que se la tuvieron que llevar A urgencias Parece Así que cabras No hagan eso Por favor Que después se supo Se supo Porque la tipa Según lo que contaban Las mismas minas De mi compañero A una tipa En el baño de mujeres Se le quedó atascada Una vianesa Adentro La mitad de una vianesa O sea No sé No sé Qué hacía una tipa Haciéndose una paja En el baño Del liceo Con una vianesa Es lo único Que se me puede ocurrir Una toalla higiénica Usada Pegada en el espejo Qué cosa banquero Que de repente No se pilla Sobre todo En baños públicos Yo no sé Cómo serán Los baños públicos De las minas Pero Según lo que ya me han contado Son igual de perturbadores No sé Por ejemplo Si yo voy a Un baño público Ya estoy ahí Y empiezo a escuchar Un festival de peos Por todos lados Y es para la cagada Y uno quiere salir de ahí Todos cagándose A ver Yo en emergencias He recibido un sujeto Con una manzana En el culo Así que En esta vida Ya he visto Todo Me acordé De un video Del Dross Que era como ¿Cómo decía? Las siete cosas Más perturbadoras Encontradas En el culo De la gente Como una cosa así Y había gente Que se metía Hasta un cuchillo En la raja En el culo Era para la cagada Se perturba Su metralleta De peo Oye Estaba puro hablando Y había perdido El hilo del juego Son más delicadas A ver Una compañera Me contó Que un día Fue al baño Y había un mensaje Diciendo hola Con sangre Según ella Fue sangre de reina Pero bueno Yo pido un mensaje Con caca Así que estamos por ahí Hacete un top 7 El top 7 A ver ¿Quién escribe con su primera regla? Yo tampoco lo sé Quizás que no tenía Tipte y Bueno En los baños del colegio El baño de hombre Siempre estaba mojado Y era puro meado Ah sí El problema Que era cerámico Y podía reparar Me acordé Que a un pendejo Se había caído Con el meado Y quedó lleno Todo meado ¿Qué? Ah qué terrible Jasko hermano Sí Ajá Claro Hay un millón de cosas En los hospitales Si te contara todas Las cosas que han pasado por ahí Es que pasa de todo Pasa de todo En ese video que vi el Dross Salía que Un guán se había metido Una Una figura de Vozlayer en la rata Jajajaja Jajajaja Mal pico Jajajaja Bueno Les pide de todo buscar Tengan cuidado Usen cosas Que Que si sean Para eso No se metan en un No sé Una taza A ver A ver Hey tú Ah este es Inospio Hey tú Pensé escuchar unos pasos Un minuto Pensé estar loco Soy Inospio Este lugar Es un infierno Regular Vamos El tren Aquí hay un in Hay un in Aquí O no What What Yo pensé que había un in Legal Estos son mis items A ver Que tiene este compadre Ah ya ya Tienen Vamos a comprar unos Recógeme Nos quedamos sin Recógeme Por el tema del Culex A ver Espérate A veces las minas Tapaban el baño Y la cadena Se tiraba sola A la imaginación Que pasaba Que ruido Que ruido Rico A ver El de las mujeres También Encuentra Son water Recombeado Yo creo que es de todo Porque las minas Igual es típico Que no sé Vamos a un baño Público Y el baño Está No en el mejor Estado Y evitan sentarse Y no sé Y ahí se presta A la imaginación Yo creo 30 monedas Por el cuarto Ya Vamos Pongámosle Bueno A ver 30 monedas Por el cuarto ¿Pero qué? Está tirado En las tablas Ah ya Yo no quería Ni cagar En mi colegio Es que nadie Es que nadie Recuerdo que Una vez en el liceo Un amigo No sé Un compañero Estaba que se cagaba Y el weón Fue al baño Ya Y el weón Estaba ahí de pana Cagando Y entramos Yo con otro Grupo de amigos Y mi grupo de amigos Se subió Por el lado del baño Y lo empezaron A huellar Que paja Yo no estaba Yo no estaba Ni ahí En realidad Con mirar Pero A ver Steve Te juro Que los baños De hombres Son mil veces Más limpios Que los de las damas Créeme Que las mujeres Son mil veces Peores Juliet Créeme Que te creo Ya es cierto Que te creo Porque también Otras mujeres Me han dicho Me han dicho No 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 Los baños De mujeres Son horribles Buenos días Está cómoda la cama ¿No? Sí Un poquito A ver ¿Qué tienes aquí? Bienvenidos A mi A mi A mi A mi A mi A ver Tiene Raperos de fuego Capas de fuego Corazes de fuego Vestidos de fuego Bueno Mejor Ando buscando un lugar Eso Estaba buscando un lugar Para grabar En el mismísimo lugar A ver Yo he cagado Dos veces En emergencia Nomás Yo creo que como Tres Pero así como No No es una hueá Que no quiera hacer Ya cabrón A ver Creo que esto Lo vamos a transformar En un mini jazz Mini jazz Voy a tener que cortar Esto de todas formas Así que Vamos a hacer un mini jazz A ver No Miren Voy a cambiar Algunos parámetros Y Volvemos al tiro Voy a tener La transmisión Un poco Ya Porque después Esto lo subo a youtube Así que Vuelvo al toqui Al toqui mi rey Vuelvo al toqui Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.